radios que en forma voluntaria adhieren a esta transmisión. Quiero saludar hoy día especialmente a los funcionarios de las Ceremías de Salud que a lo largo de todo Chile cumplen una noble labor en esta pandemia. Quiero recordar que en esta instancia, en este punto de prensa, estamos para informar y dar noticias. En los últimos días hemos informado que las cifras que apoyan lo que hemos llamado leve mejoría se sostienen justamente en los datos que informamos. Y la variación de los datos a nivel nacional son datos buenos. Les duela a quien les duela. Ha disminuido en un 25% en los últimos 7 días el número de casos nuevos confirmados. Y ha disminuido en un 21% en los últimos 14 días el número de casos nuevos confirmados. E incluso la positividad de PCR, reacción de polimerasa en cadena, han disminuido hasta llegar al 24%. Sin embargo, seguiremos trabajando. Sabemos que esta cifra no es la cifra que nosotros queremos obtener. Debemos llegar al 10%. Eso lo tenemos clarísimo. No es necesario que lo repitan todos los días los que critican el manejo de la pandemia. Estamos haciendo mucho esfuerzo. Y llamo, obviamente, a redoblar los esfuerzos, agradeciendo el trabajo de nuestro personal de salud. Y sobre todo, recortando las medidas más básicas. Lavado de manos, distanciamiento físico, uso de mascarilla, respetar la cuarentena, respetar el toque de queda. La región metropolitana ha bajado su presión asistencial. Y eso lo podemos evidenciar, ya que hace 10 días, 10 días, no trasladamos ningún paciente de la región metropolitana a otras regiones. Todo lo contrario. La región metropolitana, y tenemos que agradecer este gesto, está recibiendo pacientes de las regiones de Chile. Sobre todo, de las regiones del norte. Y de esta manera, la región metropolitana ha extendido una mano solidaria, una mano de apoyo, una mano de acompañamiento. Aquellas regiones que sí, en el pasado, hicieron lo contrario. Apoyaron a la región metropolitana. Es decir, fueron solidarias con la patria. Este gesto, o esta ayuda solidaria, la agradecemos, obviamente, a todas las regiones. Pero especialmente, quiero enviar un agradecimiento, en esta oportunidad, a la región del Bío Bío, que inicialmente fue una de las regiones que recibió más traslado de pacientes. Agradezco al personal de salud, porque se han sacado la mugre, trabajando por mantener a nuestros pacientes vivos, y manteniendo esa tasa de letalidad que enorgullece al país. Además de eso, se observa una trayectoria de 18 días, 18 días de mejoría constante, en las cifras de casos confirmados. Es obvio que cuando un paciente tiene fiebre de 39 grados Celsius, y después la fiebre baja a 38 o a 37, 8, ha mejorado, ha evolucionado bien. Pero todavía no está sano. Es lo mismo que pasa con nuestro país. El país sigue con fiebre, pero la cantidad de fiebre que tiene ahora es muchísimo más baja, incomparable con los 39 grados que partimos. En este momento, nosotros estamos conscientes de eso. Nadie ha dicho que ha ganado la batalla. Todo lo contrario. Es mejor seguir luchando, seguir trabajando, seguir con fuerza, porque, aun que estamos evolucionando bien, como si fuéramos un paciente que le baja la fiebre, el paciente no está sano, señores. No está sano. Requiere nuestro apoyo, requiere nuestra ayuda, requiere el trabajo de los funcionarios que lo agradecemos, y requiere la colaboración de la población que sí está sana y que puede evitar que otros enfermen. Tenemos una evolución positiva, si hablamos desde el punto de vista de la evolución de un paciente, considerando que el país pudiese ser un paciente. Pero no está sano. No hemos dado de alta a este país todavía de la pandemia por el coronavirus. A continuación, vamos a dar a conocer las cifras de hoy día. Muy buenos días. Muy buena analogía, ministro. Quiero que eso aclara bastante la situación que está ocurriendo en nuestro país en este instante. Durante las últimas 24 horas, fueron 2.498 los casos nuevos que se registraron con coronavirus, de los cuales 2.042 son personas sintomáticas. La cifra total de contagiados en nuestro país ya alcanza los 284.541, de los cuales se han recuperado 249.247. En cuanto a los fallecimientos inscritos en el registro civil, durante las últimas 24 horas fueron informados 167 personas, con lo cual la cifra asciende a 5.920 personas que han fallecido con coronavirus. En cuanto a nuestra capacidad de camas intensivas, al día de hoy se encuentran hospitalizadas 2.099 personas, de las cuales 1.762 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica y 405 en un estado crítico. Seguimos manteniendo una holgura de 276 ventiladores disponibles, además de los equipos de oxigenoterapia y de las máquinas de anestesia, que están disponibles también para los pacientes de coronavirus. Esta es una cifra que hemos mantenido constante a lo largo de todo este período y que, sin embargo, va aumentando cada día que es necesario. En cuanto a la red de laboratorios, durante las últimas 24 horas se informaron 10.831 exámenes, acumulando ya 1.131.008 exámenes a nivel país. En cuanto a las residencias sanitarias, tenemos 152 recintos ya contratados, con 9.639 cupos, de los cuales 5.593 se encuentran ocupados. Quiero reiterar el llamado que hacemos diariamente. Nosotros tenemos una capacidad de testeo de 23.000 exámenes diarios. Sabemos que pueden haber personas con menos síntomas, pero queremos insistir a que ante la presencia de un solo síntoma, es decir, de fiebre mayor a 37.8, dolor de cabeza, dolor muscular, tos, pérdida de olfato o pérdida del gusto, consulte en un centro de salud para que el médico defina si es un caso sospechoso y de esa forma podamos realizarle una PCR e iniciar inmediatamente el aislamiento para prevenir que esa persona contagie a otras personas que vienen a su hogar o que trabajan con ella. Eso es, ministro, en cuanto a la cuenta del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, está inaugurando una residencia sanitaria en la región de Ñuble. Es por eso que ha tenido que viajar. A continuación, pasamos a las preguntas. Primera pregunta. Buen día, ministro, subsecretario. Sobre justamente los exámenes, hoy se reportan 10.000, ayer también iba en torno a esa misma cifra, hay una capacidad para 23.000, pero ¿a qué se debe? Específicamente la baja de los informes de los exámenes, la gente no está yendo, simplemente esa sería la causa. Y también relacionado con lo mismo, ¿de qué días son los exámenes que se están informando? Porque se sabía que había un promedio de demora en el procesamiento de 3 a 5 días, si es que se está trabajando para que eso se acorte y poder tener también esos resultados lo antes posible. Muchas gracias por la pregunta. El subsecretario Zúñiga dará respuesta a su inquietud. Bueno, tal como lo comenté, existe un menor número de personas que están presentando síntomas y que se están acercando a los establecimientos de salud. Y esto se puede, obviamente, respaldar porque la tasa de positividad sigue bajando, como lo ha mencionado el ministro. En cuanto a dónde se está concentrando esta reducción, es en la región metropolitana. Nosotros, gran parte de esta reducción que hemos visto de los 18.000, 20.000 exámenes que estábamos realizando, ahora se ha visto reducido exclusivamente en la región metropolitana. Pero, tal como lo mencioné, nosotros tenemos una capacidad de 23.000 y estamos creciendo día a día. Ya tenemos 100 laboratorios disponibles a lo largo de todo el territorio. Y es por eso que insisto en el llamado a que ante la presencia de cualquier síntoma, nosotros debemos consultar en un establecimiento para que se pueda realizar un examen de parte de un médico y este pueda indicar la realización del examen de PCR en caso de ser definido como un caso sospechoso. Al mismo tiempo, iniciar el aislamiento. ¿Para qué? Para que esa persona no contagie a otras personas. Hay municipios que ya han salido a los barrios, municipios como Puente Alto, municipios como Renca, municipios como La Florida, Maipú, Cerrillo, Santiago, Estación Central. Ellos están saliendo a los barrios. Hoy día los municipios, los centros de salud, ya tienen la información de los casos positivos. Por lo tanto, saben en dónde están ubicados los contagios y de esa forma poder enfocar el esfuerzo que se está realizando al salir a los barrios en donde se presente una mayor concentración de casos. Y por lo tanto, hago la invitación a los otros municipios, a quienes aún no han salido, a que puedan realizar este trabajo que es proactivo y que va a ayudar a que disminuyamos con mayor velocidad los contagios por coronavirus. El subsecretario insistió en la pregunta sobre el tiempo de procesamiento de los exámenes, ya que si hay menos demanda de exámenes, quizás se podría trabajar en aumentar este tiempo de procesamiento y también si es que descarta entonces la preocupación de algunos expertos que apuntaban a que quizás esta baja de los exámenes tenía que ver con falta, por ejemplo, de reactivos o de algún otro tipo de insumos. Descarto totalmente esa afirmación acerca de que se deba a falta de reactivos. Nosotros hemos sido muy precavidos en tener una cantidad de stock que nos ha permitido ser uno de los países del mundo que más test por habitante realiza. Y es por eso que tenemos una capacidad de 23.000, seguimos ampliando laboratorios en conjunto con el Ministerio de la Ciencia que a través de las universidades con sus laboratorios de investigación han facilitado sus instalaciones para poder seguir realizando más exámenes. Nosotros queremos realizar más exámenes y eso es el llamado que hacemos diariamente. En cuanto a los exámenes, nosotros hoy, al corte de ayer, tenemos 8.860 exámenes que representan menos de un día de atraso en cuanto a nuestra capacidad diaria de exámenes que podemos realizar. Es decir, tenemos 23.000 exámenes diarios que podemos realizar, tenemos 8.860 exámenes que se están procesando en estos momentos y que el día de mañana van a ser informados. Por lo tanto, el tiempo que existe entre la presentación de los síntomas y la realización del examen es el tiempo que ahora debemos reducir. ¿Para qué? Para que durante esos días que se presentan los síntomas que las personas están contagiando, no contagien a las personas que viven en su hogar o que trabajan con ellas. Muchas gracias, subsecretario. Buenos días, ministro. Buenos días, subsecretario. Bueno, son varias preguntas relacionadas con la trazabilidad que es una de las estrategias más importantes del ministerio. Ayer el Colegio Médico planteaba que al menos en Chile se requieren cerca de 9.000 trazadores para poder obtener la información. Y respecto de esto mismo, quería preguntarles si ya tienen un número estimado de cuántos trazadores hay en Chile, cuál es el porcentaje, por ejemplo, de personas contactadas que tienen en relación a lo anterior, a cómo estaba la situación anteriormente y cuántos han avanzado en atención primaria al respecto. Y hay otro tema relacionado también que tiene que ver con los municipios. Tanto los profesionales como técnicos de la atención primaria de diversos municipios dicen que no tienen insumos para poder aplicar esta trazabilidad a muy poco que ya sea esto aplicado totalmente. Incluso están usando sus propios celulares para llamar a los pacientes y que tampoco hay instructivos disponibles como se había prometido algunas semanas. Los municipios también alegan que no les ha llegado el dinero, por ejemplo, para poder hacer el trabajo esencial que decía ya la subsecretaria, que es ir a los domicilios de las personas. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, agradezco la opinión que vertió hoy día la presidenta del Colegio Médico diciendo que el programa de trazabilidad que presentamos en esta misma mesa por la subsecretaria de ASA es un programa muy positivo. Y aquí tengo el programa en mis manos y está impreso y está en la página del ministerio y está siendo distribuido a toda la atención primaria. Así que, obviamente, que hemos cumplido. Este programa que se anunció hace una semana atrás, como usted dice, está aquí, están todas las páginas, está la presentación, están los gráficos que mostramos ayer, incluso mostramos los mismos gráficos ayer. Este programa está ya en marcha. Segundo, los gremios tienen todo el derecho a recibir el programa, pero el programa se envía normalmente a las autoridades de salud, comunales o regionales, pero se los vamos a hacer llegar, señor ayudante de prensa, se los vamos a hacer llegar a todos los gremios, me refiero a mí, ayudante de prensa, se los vamos a hacer llegar a todos los gremios, a la brevedad posible. Tercero, el programa fue, además, aprobado por el presidente de la República. Fue estudiado y aprobado y revisado por el presidente de la República para que ustedes vean el grado de involucramiento que tiene nuestro presidente en el manejo de la pandemia. Y, de hecho, con él corregimos algunos puntos. Cuarto, la APS ha recibido hasta el momento más de 90 mil millones de pesos en aportes financieros para el manejo de la pandemia. Gracias a la colaboración del Parlamento, gracias a la colaboración de los parlamentarios que han aprobado estos ítems, solo para la trazabilidad hemos destinado 13 mil millones de pesos. Es probable que haya habido un leve atraso porque la Contraloría me pidió que renovara un documento que se hizo antenoche y, por lo tanto, nosotros estamos seguros que mañana viernes y así lo espero los recursos lleguen. Así que, con respecto a la cantidad de trazadores, que era la otra pregunta, esa cifra de 9 mil trazadores obviamente es una cifra basada en los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros, solo en la región metropolitana, tenemos mil trazadores y el subsecretario Zúñiga ha explicado recién que muchos municipios, no me lo sé de memoria, lo dijo todos, casi, los municipios también tienen trazadores. Por lo tanto, esa campaña está en marcha y, como les digo, si no han llegado los recursos van a llegar entre hoy día y mañana, una vez que tengamos todas las aprobaciones legales que deben obtenerse para distribuir este tipo de recursos. Muchas gracias. Ministro, muy cortito, solamente preguntarle si, o insistirle en la pregunta que tenía que ver con cuánto se avanzaba en trazabilidad en la atención primaria, si tienen ya un porcentaje de lo que tenían hace un mes, por ejemplo, a lo que tienen hoy. La atención primaria de salud, que está en manos municipales, siempre ha hecho trazabilidad, siempre hace trazabilidad, no solamente en el caso del coronavirus. Y el avance, no tengo el porcentaje exacto, pero ha sido significativo. ¿Por qué digo esto? Porque si no, no tendríamos la cantidad enorme de pacientes detectados en Chile en base justamente a la cantidad gigantesca que tenemos de exámenes de reacción polimerasa en cadena. Yo reconozco lo que ha hecho la atención primaria y la felicito y creo que ellos han trabajado incluso silenciosamente haciendo este trabajo. También me reuní con el colegio de enfermeras que me ratificaron lo mismo. Así que eso se ha venido realizando desde hace mucho tiempo y ahora, como ya les dije, vamos a agregar recursos para que eso continúe con mayor fuerza. Vamos a tener móviles para ir con móviles a tomar exámenes. Hoy día tenemos la oferta, recibimos el apoyo de dos entidades que nos van a prestar buses grandes donde podemos también tomar el examen como llevando un laboratorio al territorio, como dicen los alcaldes, así que estamos haciendo todos los esfuerzos. Yo le encuentro razón a los que dicen que a lo mejor tenemos que hacer más PCR pero no es por eso que estemos digamos fallando o teniendo números menores. Lo que pasa y lo mostré en el gráfico es que la positividad de los PCR ha ido bajando. Eso significa que afortunadamente tenemos menos casos confirmados como ya lo dije al comienzo. Más de un 21% de menos casos confirmados. O sea, están disminuyendo los casos confirmados en Chile afortunadamente. Ministro Subsecretario Ah, perdón. Siguiente pregunta, sí. Perdona. Ministro Subsecretario, ustedes hablaban de esta mejoría que se ha tenido al menos respecto a la presión de la red asistencial en la región metropolitana. Incluso hace un rato el Subsecretario lo había comunicado a través de su cuenta de Twitter. Pero, ¿qué pasa? Igual, porque sigue existiendo una ocupación por sobre el 90%. ¿A qué deben ustedes la explicación de esta mejoría que hablan de la ocupación en la red asistencial y cuánto podríamos ver quizás un traslado de pacientes de regiones hasta la región metropolitana? Sabemos que, por ejemplo, en la región de Antofagasta la situación en cuanto a la red hospitalaria está complicada. Y un segundo punto, ¿qué pasa con la renuncia a Ceremi de la región de la Araucanía? ¿Ella es la que presentó su renuncia o ustedes como ministerio le pidieron que diera un paso al costado? Muchas gracias por su pregunta. Ambas preguntas las responderá el subsecretario Zúñiga. En cuanto a nuestro plan de coronavirus relacionado a la complejización y al aumento de camas, nosotros seguimos trabajando diariamente. Estamos recibiendo más ventiladores mecánicos, estamos implementando más camas de cuidados intensivos y no solamente en las unidades de pacientes críticos, sino que también en otras unidades como lo hemos mencionado, como es la recuperación, pabellón, unidades de pediatría y en la urgencia. Pero hoy, obviamente, nos estamos enfocando en otras regiones. Tal como usted lo mencionaba, estamos enfocándonos mucho en la región de Antofagasta, en los hospitales regionales de Antofagasta, pero también en el hospital Carlos Sisterna de la ciudad de Calama. Estamos enviando 32 ventiladores para aumentar la capacidad de unidades de cuidado intensivos de esa región. ¿Por qué? Porque están presentando un número alto de casos de coronavirus. Pero también los estamos haciendo con otras ciudades del país y eso se va a ir dando cuenta durante hoy día, mañana y durante el fin de semana. Adicionalmente, en la región de Antofagasta estamos trasladando pacientes hacia otras regiones. Nosotros este ejercicio ya lo hemos realizado incluso aquí en la región metropolitana en donde trasladamos 266 pacientes hacia otras regiones, pero también lo habíamos hecho antes cuando sucedió este alto nivel de contagios en la ciudad de Punta Arenas, en la ciudad de Temuco, en donde se trasladaron pacientes de esas ciudades hacia otras regiones del país como también a la región metropolitana. Y en cuanto a la región metropolitana, efectivamente, y lo mencionó el ministro, hace 10 días que no se trasladaban pacientes hacia otras regiones y eso nos va a permitir que paulatinamente nosotros en la región metropolitana podemos recibir pacientes de otras regiones debido a los mayores niveles de contagio y esto se va a ir aplicando a cualquier ciudad del país. Nosotros hemos establecido hace ya varios meses una red integrada de COVID-19 para precisamente ofrecer todas las camas que tenemos a disposición en nuestro país y que hemos crecido muchísimo durante esta época de pandemia para poder dar cuenta y eso tiene un resultado que es la baja tasa de letalidad. Por lo tanto, también agradeciendo y sumándome a lo que dijo el ministro, me sumo a los agradecimientos de todos los funcionarios de los establecimientos de salud, tanto de atención primaria como también de los hospitales que han hecho un trabajo durísimo en turnos de 24 horas con más de un turno a la semana y eso, obviamente, hay que agradecerlo diariamente en necesidad de nuestros ciudadanos. Muchas gracias, subsecretario. Ah, hay otra pregunta, perdón, sí, se nos olvidó. La Ceremi. Se realizó un sumario en donde el resultado fue un sobreseguimiento y la misma Ceremi presentó su renuncia el día de hoy con fecha efectiva a partir del 15 de julio, voluntariamente. Muchas gracias, subsecretario. Siguiente pregunta. Muy buenos días. Desde Espacio Público pidieron al gobierno informar una sola cifra de fallecidos, esto considerando los dos reportes que hay actualmente, uno el que se informa diariamente basado en las muertes inscritas en el registro civil con PCR positivo y que hoy llegó a 5.920 muertes y el otro reporte semanal del Departamento de Estadísticas del Minsal que incorpora a los fallecidos con PCR positivo y también los sospechosos que da cuenta de 8.935 muertos. Desde Espacio Público señalan que esto produce confusión y piden unificar la cifra utilizando la información del DEIS. ¿Es factible, Ministro, esta propuesta y también cómo se toman las críticas respecto a que todo esto ha generado desconfianza en la gente, en la ciudadanía, si se reconoce este punto? Estas críticas cuando tienen un trasfondo político obviamente que generan desconfianza en la ciudadanía. nosotros hemos sido absolutamente transparentes desde que hemos comenzado a entregar todas las cifras. Oficialmente a nivel mundial las cifras que se entregan en todos los países incluyen la metodología de cruzar como ha dicho usted el informe del registro civil con la PCR positiva. Todos los países en el mundo entregan esa cifra, todos. Nadie entrega casos probables. Nosotros agregamos los casos probables y al calcular muertes por millón de habitantes en base a ese tópico, es decir, PCR positiva con registro civil positivo, Chile ocupa el lugar 11 en muertes por millón. ¿Por qué digo eso? Porque justamente en el informe que usted cita nos colocan en un lugar mucho más alto. Más aún, el exceso de mortalidad por millón de habitantes para Chile en comparación con todo el mundo también está en el lugar 11 según el informe de datos elaborado por el Financial Times. Obviamente que nosotros acogemos las propuestas y para tomar las medidas sanitarias, para reforzar nuestra política de salud, para continuar con la lucha contra el coronavirus tomamos en cuenta todas las cifras. Aquí hay dos cifras solamente. Una cifra es la de los muertos, fallecidos, perdón, fallecidos que tienen coronavirus positivo por examen más certificado de registro civil. Y la otra cifra que usted nombra es la cifra del informe epidemiológico semanal que son casos probables, probables. Es decir, que en el certificado de función en alguna parte sale algo relacionado con neumonia viral, con neumonia grave o con neumonia probablemente por coronavirus, pero que no tienen confirmación de la PCR positiva. Eso se revisa día a día. Antiguamente eso demoraba un año en tener la respuesta y publicarla. Actualmente se ha hecho un esfuerzo gigantesco para hacerlo más frecuentemente, pero insisto, esos son casos probables, los casos confirmados que informan todos los países según la norma de la Organización Mundial de la Salud y para llevar las estadísticas son los casos confirmados. Pero bueno, acepto cualquier sugerencia y repito, nosotros tomamos en cuenta ambas cifras para nuestra política de salud y vamos a seguir obviamente haciendo todos los esfuerzos para lograr mejorar los índices que podamos mejorar y trabajar en conjunto contra la pandemia. Pero insisto, ministro, ¿es posible entonces poder unificar estas cifras y que se reporten diariamente? Y lo otro, finalmente, ¿cuál es la información de las cifras de fallecidos que se está entregando a la OMS? Nosotros entregamos las cifras que están relacionadas con el certificado de defunción más la PCR positiva, que es el informe diario que les entregamos a ustedes. Además, en el informe epidemiológico semanal, como usted ha dicho, se agregan los casos que se llaman probables, probables, no son casos confirmados y por el hecho de ser probables obviamente que se están revisando permanentemente. Entre esos casos probables, si aparece alguno que no sabíamos que tenía examen hecho y el examen es positivo, obviamente que se agregan a los casos confirmados. No estamos ocultando ninguna cifra, no pretendemos ocultar cifras, no es nuestro ánimo engañar a nadie, todo lo contrario, queremos ser lo más transparente posible, por lo tanto, cualquier contribución es bienvenida y será analizada en su mérito. Muchas gracias. Buenas tardes, ministro. Una duda antes de la pregunta sobre esto mismo que estaba respondiendo usted, que en el fondo dice que las cifras no se están escondiendo, se entiende, pero quería preguntarle porque en el último informe epidemiológico que tiene el anexo de fallecimientos del DEIS, se reporta un número de fallecidos con PCR confirmado que es levemente superior a los 6.000, no me acuerdo la cifra exacta en este momento, pero es levemente superior a los 6.000. Hoy se están reportando esta cifra que se está reportando en el reporte diario habla de menos de 6.000, 5.900 y un poco más. Quería preguntarle a qué se debe esa diferencia y si es que se va a normalizar o se va en el fondo a reajustar ese conteo considerando estos hace dos días casi 700 fallecimientos que no estaban siendo incluidos dentro de este conteo. Tienes toda la razón. Es una muy buena pregunta porque ayuda a clarificar las dudas y yo lo dije en la respuesta anterior. El DEIS revisa los casos probables o da a conocer los casos probables, pero cuando dentro de ese universo de los casos probables logra encontrar que alguno de esos casos tenía una PCR positiva y que no había sido encontrada o no había sido informada, obviamente que de caso probable se pasa a caso confirmado y como usted dice muy bien son aproximadamente 500, no 700 y eso hace subir a cerca de 6.000 y eso es así porque desgraciadamente hay un atraso a veces en los equipos de salud no culpo a nadie en la entrega del resultado de PCR positiva. Cuando tú tienes el certificado de función más la PCR positiva pasas a configurar el grupo de casos confirmados. Esa es la explicación y eso lo vamos a ir revisando semana a semana. Perfecto, ministro. Sí, ahora preguntarle porque usted defiende, dice que con esta, que las cifras en el fondo avalan esta leve mejoría. Quería consultarle porque en los últimos 18 días en términos de los test PCR la media móvil de los test ha disminuido sobre un 18%. En los últimos dos días solamente se han hecho hasta un 40% menos de exámenes que el promedio semanal de hace 18 días. Pero recién escuchamos al subsecretario Zúñiga indicar que se quieren hacer más test. Entonces, ¿a qué se debe esta aparente diferencia entre lo que se está haciendo y lo que se busca hacer y cómo se pretende ir a buscar estos test cuando vemos que la gente hoy en día no está acudiendo a los consultorios y que se abren también a la posibilidad de salir de los centros asistenciales para ir a tomar estos PCR? Sí, muy buena pregunta porque justamente eso es lo que queremos transmitir. Estimular a las personas a que se tomen la PCR ante el primer síntoma. El subsecretario Zúñiga va a responder con más extensión su pregunta. Muchas gracias. Bueno, como le decía el ministro, lo principal es tomar una PCR apenas se presentan los síntomas con el objetivo de que esa persona cumpla inmediatamente un aislamiento y de esa forma evitar contagios a otras personas disminuyendo la velocidad de contagio disminuyendo los casos positivos. Nosotros, lo dije anteriormente, tenemos una capacidad de 23.000 y vamos a seguir creciendo de acuerdo a nuestro plan de coronavirus. Pero también, como usted lo mencionó, necesitamos que los equipos de salud salgan a realizar los exámenes de PCR. Hoy día, la información de los casos positivos se entrega a los centros de salud. Por lo tanto, ellos pueden realizar la georreferenciación y saber dónde están. Hay una experiencia que hace el alcalde Castro de la comuna de Renca en donde él va a donde están los de feria. ¿Por qué? Porque son personas que tienen mucho contacto con personas y al aplicar encontró una tasa de positividad de un 10%. Y si se lo aplicó a sus contactos estrechos, llegó sobre el 50%. Esos son resultados, entre comillas, buenos, debido a que pudo encontrar casos positivos. Y esa es la forma en cómo también el resto de los municipios que yo acabo de mencionar están realizando su trabajo. Y aquí la invitación es que todos los municipios, principalmente los de la región metropolitana, que es donde se concentra la disminución de la realización de los exámenes, lleven estos test a los barrios, barrios donde obviamente puedan encontrar estos casos positivos, barrios donde hay situaciones de mayor vulnerabilidad, donde hay un número alto de personas que habitan en el mismo hogar y que es donde hay una mayor probabilidad de contagio entre las personas que viven en el mismo hogar. Esa es una estrategia que hemos insistido, que necesitamos llevar a cabo, sobre todo ahora que estamos presentando una disminución de los casos y que tenemos también una capacidad instalada de más de 23.000 exámenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Una vez más agradezco a nuestro equipo técnico de La Moneda por contribuir a esta excelente transmisión. Que tengan un buen día. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria. Gracias.